Nosotros aquí las amamos con este... Es como naranja, es como naranja. No, es rojo. Es rojo. ¿Tú estás? ¿Cómo se llama? Daltónico. Daltónico. Un besito a Luisita. Un besito, un besito. Excelente día para todos. Gracias, de igual manera para ustedes. Gracias por ese cariño y esas expresiones siempre tan generosas. Que las devuelvo a sí mismo. Con mucho cariño en el corazón para ustedes. Para el bombón y el sol de la noticia al despertar. Gracias, compañeros. Bueno, mientras ellos se despiden momentáneamente, porque luego los tendremos con más información. Yo quiero contarles, y escuchen con muchísima atención, que universidades y colegios definen distintos mecanismos para recuperar los siete días perdidos durante las protestas de la semana pasada. En el caso de las instituciones de educación básica y bachillerato, el ministerio estableció lineamientos relacionados a tareas en casa y aprendizaje presencial, que incluye dos días adicionales de clases al finalizar el segundo quimestre. Veamos. Después de la protesta, ha vuelto la normalidad a los colegios con sus aulas a bancas llenas y un ministerio de educación que definió los parámetros para la compensación del tiempo perdido. Habrá un componente de trabajo autónomo en las casas. Proyectos, tareas de reflexión, de investigación, escolares, extracurriculares. También las instituciones tendrán su margen de autonomía. Fueron ocho días sin clases y aunque algunos tenían una extraña sensación de azueto obligado, en medio de un paro. De la formación que hicimos en el patio, señor, parece ser que los chicos, las chicas, estaban preocupados con la ansiedad de venir a su establecimiento. En las universidades, por ejemplo, movieron las fechas de matriculación antes del inicio oficial de clases previsto para el próximo lunes. Todas las actividades de exámenes, toda la actividad de trabajo de titulación, examen complexivo, todo lo que tiene que ver con evaluación docente, se ha podido reprogramar. Sin embargo, en el caso de esta academia naval, no tendrán que ajustar en mayor medida el cronograma. Tenemos aprobado una carga horaria para el bachillerato con 50 horas, es decir, tenemos 10 horas más. Todos de nuevo a clases, pese a que algunos ya se acostumbraban a las vacaciones bajo amenaza de saqueos y la mayoría inquieta por avanzar a otros tiempos, informó Jorge Escobar. Siete con dos minutos en la mañana y el sol se incorpora a la noticia primera emisión. Mi querido José Luis. Gracias, mi querida Luisa. Ratificar el buenos días para ti, para todos nuestros amables televidentes. Y seguimos informando y les comentamos que el presidente Lenín Moreno retornó al palacio de Carondelet luego de ocho días de haberse trasladado a la sede del gobierno en la ciudad de Guayaquil. Cabe añadir que el jefe de Estado dio su discurso ante una masiva concentración de personas que lo esperaban. Veamos. Fueron cientos de ciudadanos los que se concentraron en la histórica plaza de la independencia a esperar al primer mandatario. Lunes 15 de octubre y el presidente Moreno luego de su decisión de trasladar el gobierno a Guayaquil retornó a Carondelet. Aquí en su discurso se dijo orgulloso de ser ecuatoriano. Ser ecuatoriano, carajo, es bastante, es mucho. Lo hemos demostrado en todas las circunstancias que nos ha tocado vivir. No hay motivo de alegría. No, no hay festejo. Ha habido enfrentamiento entre ecuatorianos. Pero es verdad, jamás, jamás que se vuelva a presentar una circunstancia como esta. El mandatario estuvo acompañado de la primera dama del vicepresidente así como de varios de sus ministros de Estado. E hizo nuevamente referencia al decreto que pretendía la eliminación del subsidio a los combustibles. Cumplimos, cumplimos lo que prometimos. Pero en el decreto ahora viene un decreto justo que favorezca a los más pobres, a los más desvalidos, a los olvidados de entre los olvidados. Ahora sí viene el decreto. El momento ya lo veremos. Cuando terminemos de dialogar, cuando terminemos de consensuar. Es así como el ejecutivo regresa a Quito tras la finalización de las protestas y luego de ocho días de gobierno en el puerto principal. Informó Marión Jaramillo. Y la ministra de gobierno confirmó que no ha presentado la renuncia a su cargo. Esto tras la insistencia del sector indígena. Además señaló que las protestas dejaron seis muertos y más de mil trescientas personas detenidas. Veamos. Uno de los pedidos del sector indígena para dialogar con el gobierno durante las protestas era que los ministros Osvaldo Jarrín de Defensa y María Paula Romo de gobierno presentaran la renuncia a sus cargos. Aunque esto no entró en los acuerdos, los movimientos siguen insistiendo en aquello, ante lo cual Romo informó que no ha renunciado a su puesto. No he puesto a disposición del presidente mi renuncia. El presidente siempre tiene a su disposición mi cargo y el de todos los funcionarios de libre remoción. Sin más detalles, esto lo dio a conocer en el marco de la presentación del balance de los once días de protestas en el cual indicó se registraron mil quinientos siete heridos de ellos cuatrocientos treinta y cinco son policías y actualizó el número de detenidos. Mil trescientos treinta aprendidos en total. De ese total de aprendidos cincuenta y siete personas son personas extranjeras. La Defensoría del Pueblo también presentó su balance a través de un informe en el cual establece mil ciento noventa y dos detenidos, ocho fallecidos y mil trescientos cuarenta heridos. En torno a las víctimas mortales, Romo señaló que se han podido verificar seis muertes por accidente de tránsito o caídas. Hay una persona incluida en la lista de la Defensoría del Pueblo cuyo nombre no lo encontramos en ninguna institución que no está en ningún reporte. Y que podría tratarse de un nombre repetido de esa misma lista que efectivamente es una de las personas que sufrió una caída en San Roque. Chaluisa José Rodrigo coincide como José y Chaluisa con el otro nombre pero hay un segundo nombre distinto por eso en la lista de la Defensoría del Pueblo aparecen como dos personas distintas. Sobre la octava persona dijo existe una investigación en Fiscalía y Dinacer pues es una muerte producida por arma. Este hecho se produjo en Kumandá no se produjo en las zonas en donde habían los enfrentamientos o la actuación de la policía entonces este es un dato relevante para las investigaciones para saber si se trata de una muerte violenta que sucedió en la ciudad de Quito o si está de alguna manera relacionada con las manifestaciones. En cuanto a las afectaciones a los bienes de la Policía Nacional las autoridades indicaron que son 108 vehículos entre motos, patrulleros y un blindado además de varias UPCs. Son 31 en Bolívar, Chimborazo Cotopaxi en el Distrito Metropolitano de Quito tenemos 18 UPCs atacadas en Pastaza en Pichincha y Sucumbidos. Finalmente Romo destacó que pese a las versiones surgidas en torno a personas supuestamente desaparecidas informó que no existe una sola denuncia de aquello. En Quito informó Adriana Rojas. Siete de la mañana con siete minutos José Luis y amables televidentes es momento de ir a una brevísima pausa pero cuando volvamos en nuestra entrevista del día la politóloga Irene Vélez con ella estaremos analizando el costo político para el gobierno nacional y también para los demás actores políticos de la sociedad ecuatoriana tras esta paralización que dejó lamentablemente seis víctimas mortales y cuantiosas pérdidas económicas. Ya venimos entonces con esta entrevista y más información aquí en la noticia primer emisión. Ya regresamos. Amigos televidentes tras once días de paro el saldo es seis personas fallecidas según datos oficiales y alrededor más o menos de dos mil trescientos millones de dólares en pérdidas. De ello el país intenta volver a la calma pero ¿cuál es el costo político? Bueno para el análisis nos acompaña esta mañana la politóloga Irene Vélez a quien le damos la más cordial bienvenida. Irene ¿Cómo estás? Que gusto que esté con nosotros. No, ustedes gracias por invitarme. Leía uno de sus artículos y usted señalaba que en la enfermedad se apreciaba la salud y en el caos la paz. Yo quiero iniciar esta entrevista preguntándole ¿cómo es que Ecuador llegó a ese punto de caos? ¿Qué fue lo que hicimos mal desde el gobierno? Bueno, la verdad es que el gobierno dos cosas para mí desde la perspectiva del gobierno a priori a todo lo que sucedió primero tomó una medida de una forma radical no está mal que se tomen esas medidas si no nunca las hubiéramos dolarizado si no no hubiéramos podido avanzar como país en los últimos años sin embargo no hubo un proceso de sensibilización a los sectores que iban a estar afectados sino que se sintió como un plumazo se sintió como un decreto y se sintió incluso como una imposición para un presidente que en la actualidad no sabemos con qué bases cuenta porque él entró y ganó con un electorado fuerte pero de repente se desliga del gobierno y por lo tanto del partido que lo llevó hay que ver con cuánto apoyo quedaba entonces para no ser un presidente en ese momento que tuviera la popularidad o el respaldo popular que le cuesta a un presidente tomar o que debería tener un presidente para tomar una medida así fue difícil que se haya lanzado una decisión tan radical Irene ¿debió tomarla tal vez cuando tenía a su haber tan pronto se posesiona un respaldo y una popularidad lo suficientemente alta y no a mitad del camino? Yo en eso no estoy muy segura porque creo que igual a los primeros meses él lo que decide hacer fue una desvinculación política y poder primero ver con quién quedaba y ver cuánto apoyo tenía porque si se lanzaba en ese momento ahí se iba a perder todo el apoyo del partido sobre todo por la dureza de la medida ahora ¿cuál es el costo político para los diferentes actores políticos? valga la redundancia y comencemos por el presidente de la república y por el gobierno como tal el presidente de la república claro siempre va fue muy criticado y es criticado hasta el momento por ciertos sectores por haber tomado la decisión de la paz muchas personas incluso lo llaman como sumisión porque dijeron ahí no hubo diálogo ahí lo que hubo fue una extorsión y el gobierno terminó cediendo después de haber puesto un no se va a derogar la medida porque es una sanganada poco más entonces pasar de ese extremo al otro lo que hizo es que su autoridad y su palabra estuviera ahorita por el subsuelo no obstante Irene vaya no sé trato yo de ponerme en los zapatos del presidente y si tengo un país convulsionado que ha comenzado incluso a desangrarse hubo seis muertes en donde todo estaba caotizado créanme que yo en los zapatos del presidente habría hecho exactamente lo mismo no creo que yo hubiera hecho algo muy parecido pero el costo está ahí es lo que quiero decir ¿cuál es el costo político? el costo en este momento de él como autoridad y como palabra es este ha quedado en entredicho 100% y número uno y número dos el espacio que le han dejado porque en el momento que él siente el precedente de si te proyectas de esta manera y te quedas de esta manera y buscas un cambio de esta manera te lo voy a dar le ha dejado un metro cuadrado porque los otros grupos se han envalentonado entonces él puede actuar dentro del espacio que le han dejado bueno y hablando de los que se han envalentonado ¿cómo queda a este momento el movimiento indígena ecuatoriano que tiene como el brazo político a Pachacuti? es lo que yo digo hay que ver cuáles van a ser los resultados en el 2021 o sea en este momento no solamente han ganado la derogación no solamente se han vuelto a unir como movimiento porque hay que recordar que durante mucho tiempo especialmente durante el mandato de Correa se vieron divididos ahí estaban mudos no hablaban estaban mudos se veía bastante división de quien lo apoyaba quien no lo apoyaba una vez trataron de llegar a Quito se lo sintió 20 segundos nada más pero ahora volvieron a ser lo que eran en su momento e incluso más se volvió una especie de agrupación de una colectiva mucho más fuerte y creo yo no solamente derogaron sino ahora una plataforma electoral ahora en el caso específico de las marcas y protestas ellos se han desmarcado del correísmo y al igual que el gobierno nacional y que el propio presidente Moreno Lourdes Tibán por ejemplo una de las dirigentes una de las asambleístas rejas de asambleístas del brazo político Pachacuti ha señalado que definitivamente el expresidente Correa y sus acólitos son los que estuvieron detrás de los actos de sabotaje e incluso de terrorismo que actualmente está investigando la fiscalía así es el mejor o sea qué pena que lo diga de esta manera pero el mejor momento que tuvo el movimiento como la Conay en sí fue el día sábado cuando se quema la Contraloría y se da el toque de queda y ellos dicen nosotros estamos aquí en la Casa de la Cultura en el ahora en la Casa de la Cultura por lo tanto quienes están afuera no somos nosotros es aquí la prueba de que el vandalismo no lo hemos hecho es prueba suficiente no lo sé pero fue un acuerdo de alguna forma entre los dos lados decir los vándalos no somos nosotros porque si no hubiera sido imposible un diálogo si es que tiene o no responsabilidad del exmandatario y sus afines lo determinará la Fiscalía y las investigaciones yo creo que sí lo debería investigar así pero no sé si políticamente se vaya a hacer porque creo que a ninguno de los dos lados le conviene en este momento poder decir ellos no eran infiltrados sino que siempre fueron parte o como que o algunos o dos o tres o los líderes sabían ahora algo que a mí me llama poderosamente la atención es el discurso del exmandatario yo recuerdo y circuló muchísimo en las redes cuando el expresidente Correa hablaba de los ponchos dorados de la dirigencia dorada de los trabajadores etcétera pero en cambio ahora en redes a través de sus cuentas y sus redes sociales hablaba pues de que había que darle el apoyo al movimiento indígena que había sido sufrido que lo habían marginado o sea era todo lo opuesto ¿qué nos dice eso? ¿qué lectura podemos sacar eso nos dice que ya si en algún momento nosotros hablamos de un presidente o de un candidato o de una figura que podía tener su propio discurso que fue lo que lo hizo fuerte ahora solamente oportunismo y eso le quita ante los ojos del electorado o del Ecuador la confiabilidad que se le da a su palabra que tal vez en algún momento la tuvo ¿y políticamente cómo queda? ¿usted ve todavía a un Rafael Correa fortalecido con esperanzas para el 2021? yo creo que la verdad es que mi madre en este momento me diría que bajo ninguna circunstancia lo diga pero yo creería que cada vez se van truncando las posibilidades de él en este momento estamos ante lo que iba a venirse como lógicamente que es una cacería de brujas contra el correísmo en este momento porque necesitamos encontrar a un culpable sin que sea la Conalle sin que sea el presidente y quiénes son los que no tienen el respaldo quiénes son los que no pueden movilizar Quito quiénes son los que hay que ir a este sector ¿qué papel ha jugado la asamblea nacional? yo escuchaba muchos decir que durante la crisis brillaban pero por su ausencia en lo personal a mí me pareció que fue lo correcto pero entiendo que hay diferentes lecturas sobre esto yo creo que no era momento de debatir sobre el tema sino o de buscar protagonismos o de buscar protagonismos creo que era momento de realmente permitir al gobierno que actuara sin la crítica detrás porque iba a haber protagonismos y sin lo que uno supiera lo que podría pasar ¿quién sabe? podría salir la muerte cruzada por ahí podría haber sido ¿todavía hay esa posibilidad? yo creo que la posibilidad es nula o sea es casi nula en política y especialmente en la política del Ecuador no hay que decir aquí esto nunca va a pasar no hay que decir siempre miren lo que le pasó al presidente Lenín Moreno que dijo nunca lo voy a robar y lo que pasó pero yo lo veo muy 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 difícil ahora hablando de costos políticos antes de hablar del envío de las reformas económicas y laborales a la asamblea pero vamos con eso de una vez necesito sin duda del respaldo por parte de la asamblea nacional a estas reformas así es vamos a ver o sea realmente antes de ver con qué cuenta estemos claros que ahora después de que ya pasó la tormenta cada partido en este momento que está proyectándose para el 2021 es cada uno por su cuenta ahora hablando de costos políticos ¿cómo queda el social cristianismo y su figura principal a propósito de aquella frase que también pues circuló como la pólvora de que se queden en el páramo creo que resintió tanto a la dirigencia indígena que el día de la noche la noche perdón del diálogo por la paz el propio Jaime Vargas le respondió precisó aquello pues y hablan ya de un costo político ¿podrá darse o las cosas se pueden diluir yo lo veo muy factible que suceda no creo que se vaya a diluir creo que una frase puede terminar más que un discurso porque un discurso se dilata pero aquí en cambio fueron 5 o 6 palabras que pueden ser lapidarias pero no hay mucha susceptibilidad porque es como que a mí me dijeran doña Luisa se va usted a la costa váyase y a los costeños nos dicen mono, mona váyase a su tren a Guayaquil realmente si hiciera esta comparación lo que pasa en ese momento es que es una minoría y es una minoría que ha sido discriminada especialmente por su EPI entonces ahí cambia la tonalidad ya en ese entonces yo si veo podría sonar despectivo a pesar de que el propio abogado Nebot desmintió aquello dijo que jamás los ha ofendido y que por el contrario los ve como hermanos de hecho y bueno pues creo que la carta mayor de presentación del trabajo hecho por Jaime Nebot está en todo lo que ha hecho por la ciudad y lo que podría hacer por el país clarísimo o sea no hay otro líder en Guayaquil y eso lo tengo muy claro solo en Guayaquil ahí viene la parte lo que pasa es que considerando el regionalismo que existe entre Guayaquil que ahorita se está hablando de Guayaquil independiente incluso se está hablando de federalismo ¿y sabe un federalismo aquí? lo veo complicado ¿por qué? porque para cambiar eso de ahí eso es un elemento constitutivo de la nación y para cambiarlo no quiero ni imaginar todas las reformas legales que tendría que haberse deberíamos tener tres cuartas partes de los asambleístas y recordemos que las asambleístas también son provinciales y hay provincias que no les favorece que cada uno vaya por su cuenta pero hay unas que han sido muy preferidas y tal vez aquello podría permitir un reparto más equitativo de la riqueza del Ecuador hay otras abandonadas como las del oriente incluso donde viven etnias indígenas en la Amazonía totalmente abandonadas lo veo pero al final del día creo que se puede va a prevalecer el discurso de por ejemplo de que claro las provincias que son ricas se van a hacer más ricas y las que son pobres se van a hacer más pobres y ante ese discurso creo que es difícil es como un candado en la asamblea es un proceso en todo caso es un proceso largo en ese sentido listo muchísimas gracias por su presencia amigos televidentes hemos escuchado en el análisis político la intervención de la politóloga Irene Vélez catedrática de la UES es momento de ir a una brevísima pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia primera emisión suspensión del servicio de agua potable desde las 22 horas del viernes 18 hasta las 16 horas del sábado 19 de octubre en los sectores Fragata Populares García Moreno Guayaquil Independiente Guevara Moreno 1 y 2 Juanca Vilca Independiente Jacobo Bucarán Jaime Nevot Jaime Roldós Malvinas Jaime Toral Jambelí La Paz Las Acacias Las Tejas Las Terrazas Retornamos amables televidentes con más acá en la noticia primera emisión y vamos a seguir con más información cuando son las 7 y 26 de la mañana claro que sí José Luis y amables televidentes contarles que el presidente Lenín Moreno mediante dos decretos ejecutivos removió a dos jefes de la cúpula militar nombrando así al nuevo jefe del comando conjunto de las fuerzas armadas general Luis Lara y también al nuevo comandante del ejército general Luis Altamirano veamos entonces a continuación en la siguiente mediante los decretos ejecutivos 895 y 896 el presidente de la república Lenín Moreno removió este martes 15 de octubre al jefe del comando conjunto de las fuerzas armadas general Roque Moreira y al comandante del ejército general Javier Pérez en su lugar se designó como nuevo jefe del comando conjunto al general Luis Lara y comandante de la fuerza terrestre al general de brigada Luis Altamirano el nuevo jefe del comando conjunto general Luis Lara es un oficial de las fuerzas especiales con 36 años de servicio y quien ascendió a general de división el pasado 5 de julio mientras que el general Luis Altamirano fue jefe de la tercera división del ejército Tarqui informó Marilyn Jaramillo y presten y presten mucha atención para médicos enfermeras psicólogos médicos tanto estudiantes como docentes atendieron a más de 120 personas heridas durante los 11 días de manifestaciones lo hicieron con pasión pero por sobre todo con amor en 11 días de protesta además de los manifestantes los policías periodistas y quienes se aprovecharon para causar terror hubo otro grupo que estuvo presente en lo que denominan la zona caliente presente en todo el centro del conflicto estaban ahí para ayudar se trata de profesionales de la salud paramédicos médicos enfermeras psicólogas y otros que se organizaron para poder atender a quien estaba herido los chicos nuestros APH como los llamamos con afecto con cariño decidieron intervenir ante una problemática nacional en la que nuestra función era básicamente de apoyo de ayuda en una labor meramente humanitaria atendieron a más de 120 personas creamos brigadas que con paramédicos estudiantes de atención prehospitalaria enfermeros estudiantes de medicina todos nos unimos para crear estas brigadas eran estudiantes y docentes de la universidad central católica UDLA San Francisco y Salesiana pero también muchos otros jóvenes su trabajo no tuvo descanso de día y de noche estuvieron ahí para ayudar nadie nos obligó nadie nos dijo que debíamos estar ahí sabemos perfectamente que las personas tanto del un lado como del otro lado sean policías como manifestantes nos necesitaban y ese era el mismo hecho por el cual nosotros nos presentamos allá hubo muchos momentos tensionantes pero una de las imágenes que emocionó no solo al Ecuador sino al mundo fue esta cuando cientos de estudiantes hicieron un cordón humanitario para proteger a quienes estaban dentro de las zonas de paz y esto era con el objetivo de proteger el ingreso de niños niñas adolescentes mujeres adultos mayores y personas con discapacidad a la universidad católica a la universidad salesiana cuando se lanzaban gases lacrimógenos de estas personas eran afectadas pero del otro lado también lanzaban piedras debía haber un equipo humano neutral imparcial que realice un trabajo humanitario y por eso se hace este cordón humanitario pero este no fue el único cordón humanitario que se realizó hubo más por ejemplo para pasar pacientes desde la asamblea que estaban heridos en la asamblea hacia el hospital Eugenio Espejo es decir estas zonas neutrales donde había estudiantes de medicina paramédicos de varias universidades eran respetados mientras no se daban los enfrentamientos nosotros hacíamos estas zonas neutrales con el objetivo de atender como digo a las personas de atención prioritaria los estudiantes y docentes entregaron todo sin pedir nada a cambio en Quito informó Andrea Orden y el alcalde de Quito Jorge Yunda se reunió con la fiscal general del estado Diana Salazar para seguir el proceso de investigación sobre los hechos de vandalismo suscitados en la capital durante las manifestaciones se espera que en 10 días estén listos los informes periciales para determinar responsabilidades veamos tras las primeras evaluaciones el cabildo confirmó que el espacio del centro histórico con mayores daños inicia en el sector de San Blas y termina en la plaza de Santo Domingo y hemos visto que las vías que hay casas que hay iglesias que están afectadas sin embargo aún no es posible determinar el monto económico que se deberá invertir en el casco colonial para reconstruir todos los bienes afectados por el vandalismo suscitado en medio de las manifestaciones en tanto una comisión especial municipal adelanta acercamientos para solicitar ayuda internacional y ha contactado a varios países hermanos que realmente están empeñados en ayudar a la capital y eso es bueno se espera que en 10 días estén listos los peritajes de la fiscalía e informes del instituto metropolitano de patrimonio y así se pueda contabilizar el tiempo que se necesitará para la remediación de la urbe esto supera más de los 500 mil dólares por lo cual el alcalde de Quito se reunió con la fiscal general del estado Diana Salazar para insistir en la importancia de determinar a los responsables de los daños ocasionados a los bienes patrimoniales necesitamos que se pida perdón a la ciudad necesitamos que se aclaren a través de las autoridades que otros intereses hubo detrás de estas manifestaciones las autoridades indicaron que fueron presentadas hace algunos días varias pruebas para facilitar la indagación hemos documentado con videos hemos documentado con lo que se ha circulado en las redes sociales hemos documentado con los reportajes de ustedes de los medios de comunicación las fotografías y más las cámaras de las propiedades privadas y de las entidades públicas informó Sofía Vintimilla y presten mucha atención la gobernación del Guayas condecoró a varios elementos de la policía nacional los uniformados combatieron a vándalos y delincuentes durante los disturbios registrados en Guayaquil en los días del paro nacional uno de los gendarmes fue quien derribó a varios zampones armados que se movilizaban en una motocicleta veamos por su valentía liderazgo y compromiso con el pueblo frente a los actos vandálicos registrados durante las manifestaciones del paro nacional cuatro elementos de la policía nacional fueron condecorados por la gobernación del Guayas se trata del general Ramiro Ortega jefe de la zona 8 el coronel Ángel Zapata de la zona 5 el cabo segundo Mario Saldarriega y el policía Hernán Rodríguez justo y necesario que le hagamos conocer a la policía nuestra admiración nuestro respeto nuestra gratitud porque están ahí jugándose la vida todos los días a través de este reconocimiento extendido por el señor gobernador de la provincia del Guayas nos ha permitido levantar la moral y el espíritu profesional para seguir adelante dos de los homenajeados fueron captados en videos aficionados uno de ellos le hizo frente a un grupo de personas violentas en el centro de Guayaquil que utilizó objetos contundentes para agredirlo fueron varios ciudadanos que se infiltraron en las manifestaciones los cuales intentaron despojarme mis prendas de dotación claro me golpearon me patearon me tiraron piedras palos mientras que el segundo uniformado derribó a tres supuestos delincuentes que se movilizaban armados en una motocicleta él embistió a estas personas y sometió a los mismos con la ayuda de los demás servidores policiales solo en Guayas hubo alrededor de 40 policías heridos varios de ellos fueron visitados por el gobernador de la provincia Pedro Pablo Duarte seguiremos vigilantes y no vamos a permitir bajo ningún concepto que nada ni nadie altere la paz y el orden en esta provincia durante los desmanes en Guayas al menos 400 personas fueron detenidas por distintos delitos entre ellos robo y ataque a la propiedad privada informó Jorge Salazar muy bien felicitaciones entonces a estos valerosos gendarmes que exponieron y arriesgaron sus vidas precisamente cuando la gente o el país necesitaba dudablemente paz que haya esta paz que se restablezca el orden también que estaba prácticamente en la anarquía estaba caótico no podía salir a las calles y se enfrentaron valerosamente con alguna turba enardecida como dicen algunos infiltrados que estaban ahí delinquiendo y ahí sobre todo uno que está me quería Luisa llamar a la televidente solo frente a tanta gente que intenta agredirlo y ahí estuvo él así que indudablemente que eso es un reconocimiento muy pero muy bueno que hace la gobernación a estos valerosos gendarmes que exponieron como digo su vida para dar el orden a la integridad de todos los ciudadanos celebramos en efecto esta iniciativa del señor gobernador Pedro Pablo Duar al reconocer el esfuerzo la dedicación la entrega de los uniformados de la policía nacional que con el general Ramiro Ortega a la cabeza comandante de la zona 8 hicieron sin duda un extraordinario trabajo precautelando la integridad y la seguridad de quienes habitamos en esta hermosa provincia nuestra querida provincia del Guayas yo en lo personal y creo que fue un poco el sentir de los ciudadanos de los habitantes de Guayas nos sentimos sumamente seguros sumamente protegidos obviamente preocupados por lo que ocurría en el resto del país y particularmente en la ciudad capital pero en medio de esas zozobras de esa angustia hay que reconocer que podíamos nosotros aquí en el caso de Guayaquil particularmente y en Guayas poder trasladarnos con tranquilidad con seguridad sentirnos confiados de que nos movilizábamos seguros porque la autoridad policial estaba realizando su trabajo a cabalidad exponiendo incluso su vida y su integridad en pro de garantizarnos a nosotros los habitantes de la provincia y de Guayaquil toda la tranquilidad del caso en un momento duro y difícil como el que le ha tocado vivir al país y del cual intentamos sobreponernos así que enhorabuena enhorabuena en vida son los reconocimientos y que bien por ese reconocimiento a la policía nacional por parte de la gobernación del Guayas en la persona del gobernador el ingeniero Pedro Pablo Duar y ahora vamos a cambiar de tema para contarles que más de 1500 personas heridas se registraron durante los 11 días de protesta a nivel nacional de estos 435 son agentes de la policía el mayor número se presentó en Quito veamos es Mauro Chicaiza de 26 años pertenece a la unidad de mantenimiento del orden humo de la policía nacional durante las jornadas de protestas custodio los exteriores del palacio ubicaron de led lamentablemente los enfrentamientos con los manifestantes le costó su ojo izquierdo momento en el cual yo fui impactado con una piedra en el ojo izquierdo lastimosamente perdí mi ojo izquierdo pero me llevo la satisfacción del deber cumplido de haber hecho mi trabajo gracias a eso está todo en paz el Ecuador volvió a su normalidad el apoyo de su familia y el de la institución ha sido fundamental para mantenerlo de pie señala pues en las próximas semanas recibirá una prótesis para su ojo así lo explica el cirujano Danilo Chávez la prótesis es estética no es funcional por lo tanto realmente nuestro compañero perdió la visión del lado izquierdo y es por ello que se siente ansioso por regresar a su trabajo ya que está próximo a graduarse junto a sus compañeros de promoción como agente humo seguir haciendo lo que yo hacía tal vez ya no pueda hacer algunas cosas pero yo me siento motivado me gusta mi trabajo y quiero seguir haciéndolo en medio de una emotiva calle de honor Mauro salió del hospital a descansar a casa somos los primeros somos los mejores somos policías por la delincuentes toda la vida hasta el fin pero no solo policías y militares resultaron heridos pues civiles del otro lado como lo relata Carlos Romero también sufrieron graves afectaciones nos dirigimos por la avenida 10 de agosto y en ese momento los policías comenzaron a lanzarnos bombas lacrimógenas las cuales una de esas que era una bomba de proyectil me golpeó en la parte izquierda del rostro casi a la altura de la 100 lo cual me causó una pérdida de del nervio de la ceja no tengo nervio de la ceja no puedo alzar la ceja no puedo levantar la ceja y una arteria estaba rota casi me desangro en ese momento me llevaron al hospital su convicción de lucha social lo llevó a unirse a las manifestaciones desde el lado humano pues junto a sus amigos y compañeros se encargaron de recolectar y entregar las donaciones nos unimos nosotros también nos unimos en la lucha de los indígenas porque eso en realidad nos afectaba a todas esas medidas nos afectaban a todos gracias a Dios pudimos ganar de sus historias de lucha aunque a cada uno de ellos le tocó librarla desde donde le tocó a ambos les une la satisfacción de que la paz regresó a Ecuador en que informó Adriana Rojas muy bien señoras y señores seguimos con más aquí 7 y 42 de la mañana 7 y 42 y estamos acá en la noticia primera emisión y nuestro productor nos dice que nos va a poner unas imágenes mi querida bueno pues por favor no se hable mucho vamos de las palabras a la acción pónganos esas imágenes en pantalla para ver de qué se trata ajá a ver parece un un restaurante mira quién viene por ahí oye un hombre bien vestido bien elegante claro que sí el deputado se da cuenta mira tú oiga oye se le lleva la plata al hombre qué horror Dios bendito ahí está la imagen del hombre ahí se lo puede ver perfectamente por supuesto qué vergüenza ¿no? pobre chico también ¿no? el hombre ahí contando eso les contarán a él se distrae por un momento deja el dinero junto a la caja registradora sin pensar siquiera que este hombre que yo creo no le pongo más allá de unos 40, 42 años bien puesto bien vestido pero que lamentablemente tiene las uñas largas se acerca hasta el mostrador y se roba el dinero en efectivo que había dejado allí el dependiente de este negocio lamentable lamentable uno no se puede descuidar ni siquiera pero míralo pero es que míralo a ver tú dime si lo ves por la calle a este tipo ¿tú te imaginarías que es ladrón y que es uñas largas? para nada jamás jamás mira tú por eso las apariencias engañan exactamente así es ahí está sí pues tú tú lo ves así dices este es oficinista debe tener un buen cargo un buen puesto nunca te imaginarías que es cleptómano exacto que tiene las uñas largas que le gusta apropiarse del dinero ajeno usted que lo trata bien que le dice cleptómano pero ahí el hombre va y se hurta ese exactamente ese dinero y se lleva que pena y que vergüenza ¿no? hágame el favor porque te están viendo en televisión nacional ahí está mira lo que te dedicas debe seguramente tener familia hijos me pregunto qué ejemplo le estás dando a tus vástagos a tus hijos y ahí usted le descontaría al chico no le descontaría pero sí le diría le llamará la atención tienes que ser más mal pensado ¿verdad? para que otro día pues no se vuelva a repetir esta experiencia seguramente pues el pobre por confiado exacto ¿no? así es y se le lleva todo a esto es en el empalme mira tú ese choque el hombre parece que está estacionado en la vía o intenta cruzar hacia la izquierda virar hacia la izquierda Dios y se le viene otro carro encima y hay una colisión fuerte el impacto ya veo bárbaro ahora que viene noviembre diciembre mi querida Luisa se registran más accidentes de tránsito la gente anda es como loca anda corriendo de allá para acá a veces es preferible no salir ni siquiera en el vehículo exacto tomar un taxi o un bus o un bus o la metrovía si estás aquí en Guayaquil y si estás cerca no te viene mal hacer un poco de ejercicio e irte caminando tienes toda la razón y estos ahí está a ver ¿qué pasa acá? es lo mismo es de lo mismo pero ya viene la gente a observar ¿no? a crucear a ver qué encuentra por ahí a ver qué pueden ir jalando qué vergüenza lastimosamente es así ¿no? o sea no vienen a ayudar sino a ver qué pueden pescar claro qué pena ¿no? vea eso increíble ahí está entonces pero sucede ¿esto dónde era? en el empalme en el empalme en el empalme provincia del Guayas hay que tener mucho cuidado ahí se baja de una camioneta creo que se va la camioneta sí se va en huida me parece no pero es que acuérdate que el otro es el que se le va encima a la camioneta exacto me va a haber dicho aquí otro accidente ¡oh! en Hungría esto mira Dios mío ¿te das cuenta? en todas partes se cuecen habas mira cómo cómo gira Dios en una vía rápida claro además gira muy abierto totalmente ajá bárbaro mira va del carril derecho y se va hacia el izquierdo y mira mira cuán fuerte debe haber sido el impacto que el motociclista queda tendido en la calzada pero por supuesto pero es que Dios salió a volar por los aires y cae en la calzada la calzada y allí permanece ¿no? terrible ¿no? un accidente muy pero muy fuerte que se suscitó se suscitó en Hungría ¡oh! ¡ay, ay, ay! muy bien vamos de inmediato a salir de estudios Luisa 7 y 47 en la mañana y vamos a estar en contacto con nuestro compañero y amigo claro que sí a esta hora de la mañana salimos a exteriores desde otro punto de la ciudad de Guayaquil y hacemos el enlace como cada mañana con Jorge Salazar Jorge ¿cómo estás? buenos días qué gusto saludarnos saludarte indícanos dónde te encuentras y qué nos reportas a esta hora el gusto es mío qué tal querida Luisa José Luis amigos televidentes les comento que hace poco fue asesinado el jefe de guías de la penitenciaría del litoral en el kilómetro 16 de la vía Adaule sitio de donde levantamos señal en imágenes observamos a los agentes policiales que han arribado hasta el sitio para levantar información en torno a las investigaciones durante el ataque resultó herido también un segundo guía penitenciario la víctima mortal ha sido identificada como Roque Tacle y reiteramos sería el jefe de los guías de este centro de prisión en torno al móvil del crimen según testigos dos sujetos habrían llegado a bordo de una motocicleta uno de ellos bajó del vehículo liviano y le propinó varios disparos al uniformado se han levantado aproximadamente cuatro indicios balísticos uno de los proyectiles habría impactado a la altura de la cabeza del hoy oxiso con la finalidad de salvarle la vida habitantes del sector trasladaron al ahora oxiso hasta la casa de salud más cercana el hospital universitario pero en este centro asistencial únicamente se comprobó el deceso del guía en torno al herido se encuentra también internado en esta casa de salud con pronóstico reservado nuevamente este centro de prisión vuelve a ser noticia ya no en el interior sino ahora en los exteriores lo que comentan es que el guía estaba próximo a ingresar hasta este centro de prisión para iniciar su jornada de trabajo y fue sorprendido por estos dos sujetos a bordo de la motocicleta sobre las causas pues se especula que sería un acto de venganza una retaliación situación que también está siendo investigada por la policía nacional aún no han llegado familiares de la víctima mortal tampoco del segundo guía que resultó herido estamos a la espera de aquello para en los próximos enlaces ofrecerles más información respecto a este crimen que repetimos se produce al pie de la penitenciaría del litoral fallece el jefe de guías de este centro de prisión identificado como Roque Tacle pasan información de última hora a efectivamente si el tiro de gracia le llaman fue el proyectil que se alojó en la cabeza de la Oroxizo que acabó con su vida antes de llegar hasta la casa de salud el congestionamiento por acá es un poco más pesado que por lo regular debido a la presencia policial y de los expectantes de este asesinato Luisa, José Luis y amigos televidentes más información más adelante más información respecto a este crimen buenos días muy buenos días Jorge muchísimas gracias por tus reportes de los exteriores de la penitenciaría lamentablemente otro suceso acá otro crimen esta vez fuera regularmente o en estos últimos tiempos hemos podido observar que hay muchos crímenes dentro y esta vez se registró fuera del recinto penitencial lamentable más adelante volveremos a enlazarnos con Jorge cuando así la situación lo amerite ahora queremos contarles que la CENESIT realiza el proceso de acreditación de las universidades e institutos superiores y tecnológicos con el fin de precautelar la excelencia académica la Universidad de Guayaquil y el Instituto Superior de Formación Profesional son dos centros de estudio que ya han entregado más del 70% de la información solicitada por el organismo la consigna dispuesta en la legislación es garantizar una educación superior de calidad se decide emprendió así la evaluación a las universidades que antes fueron categorizadas por el SEASIS y hoy lo lidera el CASES que es el consejo de acreditación de la calidad en la educación superior es un proceso que va a va a empezar ya empezó de hecho ahora en el caso de las universidades próximamente también en el mes de diciembre empezará para el caso de los institutos superiores se califican varios parámetros entre ellos la academia infraestructura y vinculación con la sociedad la Universidad Guayaquil ha presentado el 77.25% de la información el cronograma inicial decía hasta el día 14 no obstante la plataforma ha sido reaperturada hasta el día 20 de octubre y luego de esto pues como es de conocimiento público se han hecho los ajustes dentro del cronograma del CASES tras los cambios a la ley orgánica de educación superior este proceso también incluye la acreditación de institutos de formación que en algunos casos se han postulado para marketing y seguridad y prevención nosotros estamos de alguna manera pues ilusionados con eso nuestros estudiantes nuestros graduados porque también una una posibilidad de estudiar en una institución que acredite ante los interreguladores una calidad de la educación superior con lo cual se busca optimizar la formación de nuevos profesionales que luego deberán persistir por una plaza de trabajo informó Jorge Escobar y atención una familia lamentablemente se quedó en la calle luego de que un incendio consumió su vivienda ubicada en la cooperativa Valero Estacio esto al noroeste de la ciudad de Guayaquil José Luis y amigos televidentes según los afectados las llamas habrían sido provocadas por un vecino increíble con un vecino así imagínate pero maníaco veamos la familia chica Erazo se encontraba dormida cuando de repente el fuego invadió la parte posterior de la casa de caña ubicada en la cooperativa Valerio Estacio etapa quinta la vecina alcanzó a salir con sus niños y el vecino se encontraba durmiendo y gracias a Dios trataron de salir porque la casita era de madera y eso se consume rápido como usted sabe esas casas son fáciles para incendiarse rápidamente al sentir el humo los dueños de casa solo lograron salir todos allá adentro mis hijos estaban dormidos con él y yo estaba ahí y de la nada la casa se encendió de acá atrás y empezó el fuego y mi casa de una se encendió de una de una se quemó todo mis hijos casi se queman casi nos quedamos con todo mi esposa estaba gritando por ahí auxilio auxilio Yuri sale sale yo voy a mis hijos se le corrió sin embargo el jefe del hogar cree que el incendio fue provocado ya que el pasado fin de semana tuvo una pelea con un vecino por una broma que yo le fui le hicimos una broma afuera porque dice que mi mujer que yo no conocía a mi mujer y yo le digo entonces tú si la conoces y ahí yo lo cogí del cuello y le di un golpe y ahora como no respondió él mandó a los cuñados a tirarme piedra fue la misma noche a tirarme piedra por arriba por la parte de arriba por la parte de abajo vinieron como seis tipos aquí que son los cuñados de tal Eduardo que le dicen que le dicen Doraimo hay que trabajar en las motos esta familia lo perdió todo teníamos muebles lavadoras cocinas teníamos dos cocinas la nevera los tres colchones de mis hijos porque aparte tengo un hijo de 16 años él se fue al trabajo en antes todas mis cosas todo como ves no quedó nada nada ellos tienen tres hijos menores de edad por lo que piden ayuda para poder levantarse informó Carlos Julio Gurumendi y en México 14 policías murieron y tres resultaron heridos en una emboscada por otro lado en España continúan las protestas en Barcelona tras la condena de líderes catalanes independentistas los detalles de estas y otras noticias del mundo en el siguiente resumen internacional preparado por Carlos Julio Gurumendi varios manifestantes independentistas catalanes se enfrentaron con la policía por segundo día consecutivo para denunciar la condena de varios de sus líderes a elevar las penas de cárcel por el Tribunal Supremo Español los protestantes se enfrentan contra los policías tirando las vallas en las calles de Barcelona con celulares se apostaron frente a la delegación del gobierno en Barcelona esta situación perjudicó en la terminal aérea en el aeropuerto del Prat ya que los disturbios obligaron a cancelar 45 vuelos 14 elementos de la policía del Estado Mexicano de Michoacán en el occidente murieron y 3 más se encuentran heridos tras ser emboscados la mañana del pasado 14 de octubre en la entrada del municipio de Aguelilla así lo confirmó el secretario de Seguridad Pública Israel Patrón Hunter Binder dio su primera entrevista después de que su abogado difundiera un comunicado en el que se comprometía a abandonar sus lugares en empresas extranjeras si su padre era electo presidente en el 2020 a lo largo de la entrevista Hunter insistió que nunca habló de sus negocios en extranjeros con su padre y dejó claro que no tiene ningún interés en participar en el proceso de investigación e impugnación que están llevando delante los demócratas en la Cámara de Representantes un grupo de niños vivió momentos de terror cuando fue atacado por un bull terror en una escuela de Rusia una de las menores de edad fue acosada por el can hasta que logró tirarla al suelo dándole el jalón de cabello la arrastró por el pasto y le mordió la cabeza en varias ocasiones de acuerdo con medios locales el perro escapó cuando su dueño de 43 años le dejó abierta la puerta el propietario de esta mascota recibió una multa por la agresión hacia los niños de entre 10 y 11 años quienes recibieron su dotación de vacunas un recordatorio a conductores evita atropellar a una niña en patineta ello es con el fin de que maneje a velocidad baja en zonas urbanas de allí que ponen en marcha una campaña denominada ponerse en los zapatos del otro choferes experimentan lo que sienten los ciclistas cuando los adelanta un bus en varias empresas de transporte se utiliza este método para explicar a los choferes como se sienten los ciclistas cuando un vehículo pesado pasa a su lado a toda velocidad informó Carlos Julio Gurumendi revisamos enseguida las 5 noticias más importantes del día el presidente Lenín Moreno retornó al palacio de Carondelet luego de 8 días de haber trasladado la sede del gobierno a Guayaquil el jefe de estado dio su discurso ante una masiva concentración de personas que lo esperaban y la ministra de gobierno confirmó que no ha presentado la renuncia a su cargo esto tras las insistencias del sector indígena además señaló que las protestas dejaron 6 muertos y más de 1300 personas detenidas la gobernación del Guayas condecoró a varios elementos de la policía nacional los uniformados combatieron a vándalos y delincuentes durante los disturbios registrados en Guayaquil en los días del paro nacional uno de los gendarmes fue quien derribó a varios zampones armados que se movilizaban a bordo de una motocicleta un agente metropolitano de tránsito fue agredido física y verbalmente por un supuesto taxista esto en Quito todo quedó registrado gracias a un video que se viralizó a través de redes sociales la AMT condena los hechos y segura que llegarán hasta las últimas consecuencias un hombre resultó herido tras ser baleado presuntamente por el ex conviviente de su esposa en el suroeste de Guayaquil se presume que los celos habrían motivado el ataque el sospechoso fue detenido con esto ponemos punto final a la presente emisión de la noticia mi querida así es José Luis y amables televidentes pero los invitamos a seguir en la señal de RTS pues enseguida viene la noticia en la comunidad que tengan un día muy bendecido y especialmente tú José Luis igualmente bendiciones para ti se quedan con el tío Hugo y Rosalena dacrán 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 y y y